hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y vamos a traer un nuevo vídeo donde hablamos de una prueba de pago volvemos con 23 clics que hace un tiempo que no hablábamos de ella para demostrar que sigue funcionando llevan varios años en línea la plataforma y vamos a ver anuncios y vamos a ganar bitcoin con esta plataforma la prueba de pago han sido unos 8 euros con 30 aproximadamente en bitcoin y la cantidad mínima que tenemos para retirar en esta plataforma es de tan solo 10.000 satosis con lo cual es una plataforma que tiene un mínimo de pago muy muy bajo realmente es una página que es interesante de trabajar porque como he dicho lleva muchos años a sus espaldas con lo cual aunque eso no es un síntoma de que vaya a durar o pueda durar mucho tiempo pero si es un síntoma de que es una de las páginas más las que podemos confiar más de todas las que hay actualmente bueno la página bueno aquí tiene la prueba de pago como os he enseñado a través de coinbase pero nos puede servir cualquier monedero que acepte o tenga una dirección para bitcoin tenemos betes de clics aquí lo tenemos su funcionamiento es muy muy sencillo tenemos aquí la sección de surf ads donde tenemos anuncios y la duración del anuncio y tenemos que estar no tiene focus la los anuncios es decir tenemos que estar en la página para que el tiempo vaya corriendo y vaya contando los segundos y la cantidad que nos pagan tan solo seríamos pulsar sobre el anuncio se abriría aquí un contador veis y una vez que el círculo se cierre y el contador llega a cero lo que tenemos que hacer es resolver un captcha un captcha que suele ser principalmente numérico una operación o un recaptcha como en este caso lo resolvemos le damos a submit y automáticamente pues el balance se nos acreditaría como veis así de sencillo funciona si vamos aquí a la sección de task board aquí tenemos las opciones para retirar si nosotros hemos llegado al mínimo que son 10 mil teníamos aquí a withdraw aquí añadiríamos nuestra dirección de bitcoin resolveríamos el captcha y teníamos a withdraw normalmente nos envían un correo de confirmación es decir no sólo tenemos que dar aquí sino que en el correo nos mandan en un un mensaje donde nos dice si aprobamos o no este pago normalmente esto se hace por motivos de seguridad para que nadie pueda retirar dinero sin nuestro consentimiento o haya campo alguien que haya podido entrar a nuestra cuenta pueda retirarnos el dinero tenemos la sección de referidas donde además podemos rentar referidos es decir que los podemos comprar o alquilar también el premium los referidos rentados también hay que renovarlos con lo cual también hay que tener en cuenta si nos salen rentables o no lo he dicho el premium el premium aquí lo tenemos es recomendable tener referidos directos sino no por los precios que estáis viendo no podemos permitirnos lo pero nos dan una serie de ventajas que como he dicho en este caso nos pueden ayudar mucho si ya tenemos una base de gente de referidos que nos van generando dinero a través de sus de sus tareas y aquí en referar afiliate nosotros tenemos las herramientas para promocionar la página tenemos la url podemos producir a través de de facebook o twitter y aquí en los banners los banners los diferentes tamaños desde aquí podemos compartirlo si tenemos una página web o si tenemos si hacemos publicaciones en foros etcétera podemos utilizar tanto banner como el inter referido y aquí tendríamos las herramientas que nos ayudan a poder conseguirlo y básicamente btc clicks no tiene ningún misterio funciona muy bien están pagando actualmente y es una página que recomiendo que la tengáis como una de estas páginas de bitcoin de cripto monedas que nos van a ayudar a generar ingresos pues diferentes sitios y diferentes monedas así que sigue pagando btc click sigue siendo una página en la que podemos seguir confiando y bueno espero que esta información os haya resultado útil que os haya servido nos vamos viendo a quien llega tus bolsillos en más vídeos como éste y os recuerdo que tenéis llena tus bolsillos puntocom donde voy publicando nuevas páginas pruebas de pago tutoriales guías noticias novedades todo relacionado con el mundo de ganar dinero a través de internet nos vamos viendo en más vídeos como éste adiós